Música Si tuvieras pez, si tuvieras pez, como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras pez, si tuvieras pez, como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Música Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras pez, si tuvieras pez, como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras pez, si tuvieras pez, como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sámense, 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 tú le dirías a los enfermos, sámense, sámense, sámense. Música Gracias por ver el video